Yo, yo, huelamos de los versos, esto es la historia del Mesías, así que disfruten el viaje, dice así. Dile chavalito, nos cuenta la leyenda que fue la Virgen María, trajo al mundo al Hijo del Hombre por si no lo sabía. Desde niño se veía sin duda que era el Mesías por el nivel de su mensaje y las palabras que decía. Le hablaba a los hombres con una sabiduría, siendo un niño y a la gente mayor le convencía. Los árboles, las aguas, el viento le obedecía, el verbo de Dios hizo carne y hasta el diablo le temía. La fama del Mesías, cada segundo crecía, le hablaba a la multitud y todo el mundo le creía. Pero el César no estaba contento ni su compañía, es una amenaza, este hombre es una rebeldía. Lo acusaban de brujo por los milagros que hacía, porque sanaba a los enfermos y hasta muertos revivía. El mensajero, consejero, verdadero, caballero, portador de la verdad, fuerte, sin tener mollero. Con sus doce discípulos, el plan de Dios seguían, pero el César y su guardia donde quiera le seguían. El que me niegue en este suelo, yo le negaré en el cielo. Pecadores que no se arrepientan, se tragan su anzuelo, se le tiran los fariseos, salieron al ataque. Jesús ya lo estaba esperando con el contraataque. Vamos a soltarle un gancho que lo pueda sorprender, uno que no se salve y que tenga que caer. Si le respondo, dudo que me puedan comprender, y si pregunto, menos que me pueda responder. No había forma de llegarle, ni escriba, ni fariseo. Cada vez que se enfrentaban a Jesús quedaban feos. En verdad os digo, se escriba así fariseo, en el nombre del que me envió, que atome lo bufeo. Predicaba del amor, de la fe y la esperanza, un mensaje de vida, de paz y de alabanza. Jesús se preparaba con sus discípulos, oraba, porque sabía que al final del hijo del hombre se acercaba. Judas se le tiró al señor, le dijo que lo amaba, y el señor le dijo, ok, sabiendo que lo traicionaba. Un rico se le acercó, señor, yo quiero ser del coro, ah, pues vende lo que tiene y da la mitad de toro. El rico le preguntó, ¿cómo así de toro me viene? Y el señor le dijo, sí, el rico no, no me conviene. Es más fácil por el hoyo de una aguja entre un camello, que un rico para allá arriba, porque el cielo se lo sello. César no aguantó presión y de una vez llamó a Pilato, una orden de arreto a Jesús por desacato. Pedro, dile a Pablo que este es la última cena, porque el hijo del hombre tiene que cumplir una condena. Hay un traicionero entre nosotros, le gusta el dinero, Judas se paró y dejó la cena, diablo, qué huidero. Esta noche el hijo del hombre, sí, será traicionado, sacrificado, con corona de espina, crucificado. Mi señor, el que se pase, yo lo saco fuera el base, el que me le ponga un dedo conmigo tiene que matarse. ¿Dónde está tu humildad? Dime por qué te creces, si antes de que cante el gallo ya me habrá negado tres veces. Le pusieron una espada en el cuello, yo lo conozco, este del coro de Jesús. Mira, coño, tú estás loco, te vas a comer lo moco, ese hombre yo no lo conozco. Tú me estás confundiendo, no era yo, era otro loco. Se tiró juda para el boque con todos y sacerdotes. Entreguen a Jesús, ay mi madre, ¿qué rebote? Ajá, judicariote, maldito lambodazo, con un beso traicional, hijo del hombre, barbarazo. Un machetero del coro de Jesús, solta un machetazo. Le voló lores un guardia a Jesús, se la pegó al paso. Lo llevan donde Pilato, dime Jesús, ¿qué te hiciste? ¿En qué bendita clase lío fue el que te metiste? Este hombre inocente, y se lavó la mano. Que lo condene otro, y lo mandó pan de un romano. Que suelten a Barabá, y maten a Jesús. Le boceaban los judíos, endiablados de una multitud. Lo empujaban, lo escupían, se burlaban, se reían. Bájate de la cruz, le boceaban, le decían. Y cuando se murió, una gota de agua cayó al piso. Todo se derrumbó, el Señor se fue para el paraíso. Tres días después, resucitó, venció la muerte. El caballero de la cruz volvió de allá para acá más fuerte. Esta es la historia y la victoria del hombre de la cruz. El camino, la verdad, la vida y del mundo, la luz. Tranquilo, fiera, que lo que estamos ensayando. Bendiciones para todo el mundo. Esto es poquito de lo poquito que puedo ofrecerle hasta el momento. Pero se aproximan cosas grandes. El tiempo de Dios perfecto. Capaón, el amo de los versos.